Mi nombre es Norma. Yo vivo en Chessie. Me gusta yoga y pinta. La amiga y el amigo es muy importante para todo porque ellos te ayudan y esas cosas. Yo con ella escribí a Phoebe del programa a Nero Boy. Yo y Phoebe, cuando ella se fue del programa de Dream Fund, ella vino y fuimos a mí después. Hangeamos y fuimos a diferentes restaurantes y esas cosas. Ella me ayuda a buscar trabajo en la comodidad. Lo importante para mí con Phoebe y yo es que Phoebe es una buena persona. Con la gente con discapacidad y la gente sí con discapacidad. Es muy importante para ser amigo porque ellos te ayudan y te apoyan y ellos te desean esas cosas. Gracias por ver el video.